Señores, el caso Odebrecht va corriendo, el caso de los 92 millones de coimas, el caso de los 92 millones de dólares que se entregaron a funcionarios, a políticos y empresarios de República Dominicana como sobornos para que Odebrecht, la mafia de Brasil, enquistada, mudada por Danilo Medina al Palacio Nacional durante sus gobiernos, pudiera conseguir obras en nuestro país. Los mismos de Punta Catalina, bueno pues ahí calladitos, calladitos, el juicio sigue adelante y en este caso Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa están pidiendo que se excluya el principal testigo que tiene el Ministerio Público que es este tipo llamado Mauricio Dantes Becerra, Mauricio Dantas, es Dantas Becerra, testigo clave, Ángel Rondón y Díaz Rúa están pidiendo que sea excluido, óigase bien. Vamos con esta llamada, pero eso no puede quedar ahí, dígame usted en el aire, aquí Luna TV, usted está en el aire, hello, hola, ¿con quién hablo? Les decía, vamos con la imagen de Dantas, miren señores, este es uno de los ejecutivos de Odebrecht que sabe todos los secretos, a quién se le pagó y a quién no se le pagó en República Dominicana. Hay algo que tiene bastante lógica, que las declaraciones de este señor que van a ser de manera virtual desde Brasil, que no las conozca el pueblo, yo estoy de acuerdo con ello, les voy a decir por qué, para que no se contamine los otros testigos de acuerdo a lo que este señor diga. Es absolutamente lógico que esa parte sea secreta solamente para la corte, porque de lo contrario se estaría alertando a otros que puedan ofrecer declaraciones que este señor pudiera alertar hasta que se vaya del país mucha gente. Pero querer excluir a la persona que va a decir aparente o posiblemente todo lo que se movió con Odebrecht en República Dominicana es algo absolutamente ilógico pretender que el principal testigo del Ministerio Público, la parte acusadora, excluya a su principal, o que la corte, el juez excluya al principal testigo. Parece, oígase bien, con esto de pedir la exclusión de este testigo, Mauricio Dantas Becerra de Odebrecht, Brasil, el hecho de pedir es un indicativo de que realmente República Dominicana y la justicia necesita, requiere que de manera obligatoria este señor declare. Porque hasta ahora no habían pataleado de una forma tan, tan brutal, los acusados parece que este tipo Dantas Becerra tiene en sus manos el poder darle ¡pum! ahí mismo en el cocote, como decía Hipólito Mejía.